Yo habré llegado tarde, por eso no tengo asiento y me tienen parado. El hombre, si esto fue la creación, Dios creó, ya lo demás, vamos a la Biblia, sabemos quién creó, sabemos cuándo creó. Ahí sí, porque en ese mismo capítulo que no da ninguna seguridad cuando fue creado el mundo o la parte material del mundo, sí da de la luz y de todo lo demás que hay en el mundo, da hasta el día exacto, ¿no es cierto? Así que eso vamos a la Biblia y lo buscamos y por el tiempo hay muchas cosas interesantes ahí, pero por el tiempo no vamos a tratar en detalle eso, porque ustedes lo saben tan bien o mejor que yo. no se afirmen en una cantidad de años exactos. generalmente decimos 6.000 años, 6.000 más o menos. hay tres versiones comunes de la Biblia, uno de ellos cuando sumamos todo de los patriarcas y demás desde adelante, llegamos a la conclusión, a la cifra de 7.300 años, no 6.000 años y si tomamos la samaritana, la versión samaritana, llegamos más o menos a 7.000 años, la más corta de todo es la que han traducido, ¿no es cierto?, como en la Reina Valera y en King James, que es 6.000 años, aparentemente, aparentemente es más seguro alrededor de 7.300 años. Uno, en la versión de los 70, Cristo, cuando citó Lucas, cuando cita, cita parece más bien la versión de los 70, usando las palabras ahí. Los judíos procuraron meter dentro de 6 y 7, ese les gustaba a ellos, y procuraban más adelante, aparentemente ha habido algunos cambios allí, pero hay dos de los antecesores, sobre el cual se contaba, que no están en la versión que usamos nosotros, que usamos. Se usa también la versión de los 70 y se usa la versión samaritana también. Y debemos tomar eso en cuenta. Entonces, geoscience, generalmente, ustedes le van a ver que dice en sus explicaciones, por causa de eso, al no haber una cifra exacta, exacta, dice, el origen del hombre hace aproximadamente menos de 10.000 años. Pensamos que eso abarca, el que quiere estirarlo hasta 7.000 y algo, allá él. no varía. Los pocos años que, de una traducción a otra de la Biblia, no hace cambiar el que Dios creó, porque no interesa tanto el tiempo. Sí, sí, si digo por evolución, que fue 4.000 millones de años, en el tiempo del Cámbrico, entonces, sí, hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Ya no es Dios quien crea, ya es otra cosa. Ahora, digo eso porque algunos hermanos, a veces se han visto en dificultades por mil años o menos, ¿no? Y este, no es ese el problema, es el problema, es que la evolución va más atrás pensando que así deja fuera a Dios. Ahora, antes de entrar en evolución, vamos a ver en qué la evolución afecta al creacionismo y ¿por qué comienzo así? Porque así fue lo que pasó en la historia. Los primeros que comenzaron a alargar los años no eran evolucionistas, algunos querían más años para que se cumpliera toda esa historia y entonces fueron queriendo agregar más años. Cuando vino Darwin, cuando vino Darwin junto con los otros de su tiempo, él pensó, bueno, si yo consigo unos cuantos miles más y si esto se desarrolló en esto y en esto, entonces, si yo puedo conseguir 100, 200, 300 mil años más, anda bien, hoy se sabe que aunque la ciencia le ha ido dando más y más y más años, nunca da suficiente. Cuatro mil quinientos millones de años no es suficiente para que se desarrolle evolutivamente la vida en la tierra. Cuando sacan los cálculos matemáticos de lo que tardaría una variación, tendrían que ir a más millones, pero se quedan allá por lo menos se quedan con cuatro mil quinientos millones porque por lo menos así deshacen a los creacionistas. segundo, dentro del tiempo del periodo de Cristo para atrás no había dificultades en cuanto a las edades. No era problema que si había una variación de una versión de la Biblia que decía que ese tenía setenta años y la otra versión decía que tenía setenta y nueve, no afectaba a nadie, ni afecta a nadie. fue el aprovechamiento de la evolución de los largos periodos lo que hizo que el tiempo comenzara a ser de importancia y en el momento actual que se ha abierto un poco la cuestión de evolucionismo hay más variación no está tan cerrado como lo era veinte años atrás pero ahora para ellos para los evolucionistas no no les está importando tanta las edades porque han encontrado muchas dificultades en edades ahora están procurando hacer frente a los elementos en la biología ese es el punto bravo antes era tiempo pero ahora es la biología la biología con el detalle de cómo se formó esto que tenía que unir a lo mejor diez elementos al mismo tiempo eso es lo que le está dando dificultades ahora a la evolución y se han olvidado un poquito de esas otras cosas la evolución se basó en esto acá tenemos las capas aquí aquí está el hueso de un antepasado mío quien sabe de dónde estas capas fíjese hasta llegar a donde no hay capa o una roca firme que es el precámbrico si suman todo esto tienen que darle cierta cantidad de años ¿verdad? digamos que le dé X años vamos a suponer que les dé tres mil hasta acá abajo tres mil millones ese no es el problema porque si yo le digo oiga la Biblia no dice cuándo fue hecho esa roca hay entonces a la dificultad es esta que si usted pone ese y este es 20 millones de años y este 30 millones de años y este 5 millones de años y este 10 millones de años no hay dificultad pero acá sí si ese hueso está ahí y esto se formó lentamente a través de los años con un poco de polvo y polvo y polvo y polvo y polvo y llegó hasta acá entonces este tiene digamos 10 millones de años entonces la roca tiene 10 millones de años ese es el razonamiento que el evolucionista dice es lógico yo le digo si es lógico a menos que usted ha ido al cementerio conoce el cementerio si ha calculado la edad de las capas en el cementerio no ¿para qué? porque si me entierran a mí acá si abren un pozo y van 20 30 metros o 10 y me entierran a mí y viene uno de ustedes y me saca de ahí va a decir que me enterraron hace 10 millones de años porque yo estoy ahí ¿se da cuenta? ahí está la diferencia y básicamente la única diferencia entre nosotros y el evolucionista en cuanto a la a la fecha digo nosotros los de Geoscience que creen que la edad de la de la tierra puede haber sido miles o millones de años antes cuando Dios lo hizo es este iba a decir bueno no señor pero ahí este como llegó acá si bueno pero este estaba arriba e hicieron un agujero y lo pusieron abajo así que enseguida dicen este no tiene la edad de esta capa porque lo metieron ahí y nosotros decimos y acá lo metió el diluvio ¿se dan cuenta? este estaba vino una capa vino otra y vino el animal este andando o lo que fuera y se posó ahí y vino otra capa encima y otra encima está en el mismo caso este por ahí hay hay uno que dice yo no tengo la edad del cementerio en que me entierran tiene razón ahora básicamente esto es importante porque el evolucionista fija la edad en esta capa y el hermano que me estaba hablando hoy esta capa sacan muchas veces por las rocas sacan la edad en millones de años yo no tengo dificultad que le den todos los millones de años a esta capa de tierra porque yo no sé cuando Dios hizo esa capa de tierra pero si yo sé que si ponen el fósil en la misma fecha que la capa de la tierra que están haciendo mal ¿por qué? porque la Biblia me dice que no había creado no había creado vida todavía ¿no es cierto? entonces eso está metido allá y eso es lo que cuesta que ellos a veces entiendan porque no soy de la idea de que todos los evolucionistas son ignorantes que no no quieren aprender no muchos saben mucho más que nosotros pero dejan de ciertos que ciertos errores este penetren ahora una cosa más debido al hecho de que hay hay tan poco grosor con tantos años deja el hecho en que promedio un promedio si sacamos de las capas que un milímetro más o menos tardaría como 30 años para formar un milímetro más 30 años entonces calculen eso cuando usted tiene dos kilómetros digamos de de grosor ahora hay un caso están en el geoscience está haciendo algunos desentierros en Perú hay un peruano acá no hay de mis amigos bueno los peruanos bueno no no muy lejos en nuestro colegio superior en Perú hacia el sur han encontrado una serie de ballenas dentro de las capas de arena y demás muy bien acá hay una ballena hueso acá hueso acá lo desentierran le sacan toda la tierra o eso está dentro de los vamos a suponer este 800 mil años cuando ese esa ballena fue muy bien 800 mil vamos a suponer que esto es un valor de 800 mil años cada una de estas líneas que yo trazo allí vamos a suponer que que tenga vamos a suponer que tuviera solamente mil años cada uno de eso el hueso que está allí si lo miden con exactitud y el hueso que está acá la parte más abajo tiene una dos tres 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 años de diferencia entre la cola y la cabeza muchas veces no piensan en eso pero si este tiene un valor en edad también eso tiene valor en edad proporcionalmente y entonces están encontrando realidad por ejemplo que esas ballenas los de los del Perú que están vigilando lo que Dios hace que esas ballenas tienen dos tres cuatro mil años entre que se enterró la parte de abajo la parte de arriba no puede ser porque si enterró la si cayó y enterró la parte de abajo y tardó tres mil años o cuatro mil años hasta llegar a enterrar la última parte ya se pudrió hace rato eso ¿no es cierto? y los pájaros y las gaviotas le han llevado los huesos de aquí para allá no puede ser que haya eso eso indudablemente fue enterrado con más rapidez que no quieran creer en el diluvio bueno pero fue enterrado con rapidez no había grandes enterradores mecánicas entonces lo que puede enterrar con rapidez que es o agua o viento muy fuerte si es arena pero el viento sería difícil que enterrara todo eso ¿no? mientras que el agua sí trae y hace la capa y listo y va a ser la siguiente capa así que el capítulo 11 de la biblia desde 0 a 11 en verdad todo nos está dando una posibilidad de cómo se enterró este a diferencia de la evolución la evolución dice se enterró a través de los años nosotros no no puede ser se enterró por agua y si no tuviéramos el diluvio en la biblia sería muy difícil explicar alguna de las cosas muy difícil y entonces muchos procuran a un adventista desgraciadamente mencionar que el diluvio fue local últimamente lo han estado haciendo arqueólogos allí en el mar el mar negro que ese fue un diluvio y parte parecía que estaban ayudando a Génesis en lugar de eso lo están haciendo más difícil porque ese no es el diluvio el diluvio fue cantidades tremendas de agua trayendo tremenda cantidad de limo tierra rocas y todo lo demás y cubría con facilidad cubría con rapidez y soluciona estos casos y este ahora yendo ahora a la evolución la evolución dice que voy a decirlo con un evolucionista dijo yo estaba asistiendo a un grupo de maestros de ciencia que hacen todos los años y estaba aquí en California y había evolucionistas había algunos que no eran gracias a Dios porque yo quería saber de uno si era porque estaba avanzando era un joven que estaba avanzando muy bien con descubrimientos y no le pedí un momento para hablar con él y no podía en ese momento y le digo tiene algún escrito tome y me dice y me da un artículo y el artículo comienza con el salmo 19 un hermoso comienzo no necesitaba decirme creo en Dios porque comenzaba con el salmo ahora en esas mismas reuniones había como 5 mil maestros y profesores un hombre muy hábil porque en verdad tenía razón dice dejen de discutir con sus alumnos que la biblia que mamá dice esto que la abuela lee la biblia y dice lo otro está hablando de la escuela lo único que necesitan ustedes es hacer esto y entonces ustedes comienzan el hombre dice mire el hombre está allí entonces acá los simios los monos y entonces aquí otros cuadrúpedos y entonces aquí los peces son las ballenas y entonces fue citando los animalitos más pequeños y acá el comienzo de vida y que se dice si ustedes ponen esto así todo niño se va a creer en la evolución porque de aquí pasó a este de aquí pasó a este de aquí no procuren no procuren mostrar los detalles de diferencia entre este y este y esa es la la habilidad para enseñar a los niños claro si lo pone ese y dice bueno cuando murió estos se transformaron en estos estos en estos y el niño lo cree una manera muy hábil pero entre este animal y este que está aquí no hay combinación de huesos que transformó uno al otro este quedó con huesos diferentes que este ellos no lo dicen eso sino en general la evolución ha ido a lo general justamente para evitar eso porque se ha demostrado vez tras vez que entre un animal y el siguiente en la línea evolutiva no hay intermediarios tendría que ver intermediarios ¿no es cierto? pero no hay la falta de intermediarios es tal que Gould un gran evolucionista dice que no lo es que que lo es quiero decir yo le digo que no es bueno murió el pobre ya el año principio de este año él se dio cuenta de eso que no había intermediarios y desarrolló la la teoría de saltos un periodo de calma sin que nada se moviera sin que nada se transformara y de repente de una de un lagarto vino una ballena o al revés ¿cómo? no sé dice él yo le digo como está él toma todo eso y desarrolló su teoría que está produciendo dificultad a los evolucionistas a pesar de de ser una teoría evolucionista él estaba por mencionarles sí le voy a voy a relatar tengo tiempo creo lo que pasó la evolución actualmente procura castigar al creacionismo con palabras de ignorante y no le dicen ustedes ignorante nosotros tuvimos uno de los considerados evolucionistas más importantes de todas las universidades acá de California y vino a dar una conferencia en Loma Linda a Geoscience y alumnos que hoy y se le pidió se le pidió que hablara sobre cómo considera el evolucionista a los creacionistas se le pidió eso para que hablar bueno no le gustaba mucho porque dice no quiero insultar a nadie pero no dijo que nadie era bonito y dijo los evolucionistas consideramos a los creacionistas como personas ignorantes basados en la Biblia y de ahí no salen y este cuando terminamos las conferencias se fue al almuerzo por una de las casualidades me invitaron también al almuerzo y mal arreglo de la mesa me sentaron a él acá y a mí acá de frente y entonces comenzamos seguimos a través de eso y él dijo yo no entiendo porque ustedes no son como la mayoría de los creacionistas ustedes razonan parece igual que nosotros los científicos están haciendo experimentos igual que la ciencia pero yo no entiendo dice por favor explíqueme cómo es nosotros le mostramos vemos la columna geológica se ve de dónde vino el hombre allá al principio y va hacia arriba hasta que llega el hombre no ven eso dice ustedes cómo les parece que eso puede realizarse sin que haya evolución esperamos estaban mis jefes y los los que eran realmente este capaces de contestar ninguno abrió la boca éramos seis de geoscience y tengo la dificultad de haber sido criado en un país como todos ustedes difícilmente pueden taparnos la boca ¿no? y yo le dije doctor usted sabe que a mí me parece cuando vi que nadie movía usted sabe que a mí me parece lo mismo me parece que usted es una persona muy inteligente muy capaz pero cuando llega ahí abajo me parece que es ignorante y me mira a ver dice le digo porque usted llega comenzó ahí abajo sí usted comenzó con la primera célula viva pero no comenzó más abajo le digo ¿quién hizo esa primera célula viva? usted comenzó con la célula ahí viva y acá de este célula muerta usted pasa célula viva con toda tranquilidad sin explicarme cómo lo hizo explíqueme cómo se hizo este una célula viva ¿sabe lo que me dijo? ¿sabe que nunca pensé en eso? un hombre de ciencia que ha escrito por lo menos diez libros sobre la evolución teóricamente sobre la evolución y otro y nunca había pensado en esto por eso le digo a mí me parece raro y quedó dio vuelta y dijo no sé cómo contestarle no me viene pero tiene que haber una contestación claro usted dice nada hizo que esto se transforme en esto yo dije yo digo dios hace que esto se transforme en esto son la única diferencia entre usted y yo reír dice tengo que deme su dirección tengo que estudiar eso y contestarle son diez años ya no recibí contestación yo les menciono este como ustedes notan que hay dificultades que unos se dan cuenta y otros no y lo mismo como nosotros no nos dan cuenta a veces como piensan ellos ellos no nos se dan cuenta como pensamos nosotros y este por eso cuando uno habla con un evolucionista no piense que está hablando con un enemigo de dios está buscando la verdad la gran mayoría de ellos y nos toca orar por ellos porque a veces esas cosas pequeñas les afectan y a veces esas voy a mencionarle algunas cosas más tarde de algunos de los grandes evolucionistas que esas cosas le ha dado justamente el vuelco que necesitaban y hoy son creacionistas bueno creo que no comienza el siguiente tema no comienza no comienza